Oración de la noche de hoy, viernes, 6 de enero del 2023. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido, quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados. Te pido en esta noche, Dios eterno, que perdones mis pecados, que limpies mi alma de la envidia, el egoísmo, la avaricia y todo cuanto me lleva por el camino del mal. Concédeme, Señor, tu perdón y dame la gracia de tener un corazón limpio y dispuesto a recibirte y servirte en toda ocasión. Libérame de todos esos sentimientos negativos que solo dañan mi relación contigo y con mis hermanos. Gracias, gracias, Padre bendito, por concederme un día más vivido, por traer el descanso a mi cuerpo, por socorrerme a un lugar seguro para descansar. Gracias, mi Señor, gracias por el sol que calentó la tierra, por el agua que calmó mi sed, por el alimento que sació mi hambre, por el techo que me protegió de la lluvia. Gracias por el país en el que vivo, porque está lleno de riquezas naturales, porque está habitado por personas inteligentes con muchas habilidades y dones. Bendigo tu existencia, Padre Dios, glorifico tu soberanía y poder, porque es un poder que riges con bondad, con compasión, con misericordia. Siempre besa tus criaturas con amor. Alabo tu presencia, me postro ante ti, me lleno de tu luz, de tu serenidad, de tu paz espiritual. Glorifico todo lo tuyo, tus obras, tu voluntad, tus mandamientos. Mi vida te la encomiendo en esta noche, Dios omnipotente, porque sé que tú eres el único que puede hacerla perpetua, dichosa y justa. Me entrego enteramente a ti, porque confío que tú harás de mí un buen católico, un buen hijo, un buen padre, un buen ciudadano. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. También a ti, Santísima Virgen María, te encomiendo el descanso de esta noche. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor Todopoderoso, nos conceda una noche tranquila y una santa muerte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.